Hola a todos y bienvenidos a este espacio virtual. Para los que no me conocéis, mi nombre es Patro Manzano y desde mi empresa Aragonea, conjuntamente con mi socio Rafael Bernal, desarrollamos actividades de educación ambiental, ecoturismo y consultoría, todo relacionado con el medio ambiente. Hoy iniciamos esta aventura digital que vamos a llamar la historia secreta de las plantas, un espacio dedicado a los que os gusta la naturaleza y la botánica. Queremos abrir una ventana de aire fresco donde poder dar difusión a las costumbres y las tradiciones que nos relacionan con el mundo vegetal, ser ese altavoz del patrimonio inmaterial tan preciado que ha llegado hasta nuestros días de generación en generación a través de la tradición oral. Espero que os guste. ¿Empezamos? Hoy vamos a hablar del laurel. Laurus nobilis Es un árbol de hoja perenne, de crecimiento lento, de clima mediterráneo y que tiene unas hojas en forma lanceolada, bastante duras, verdes brillantes, estas ya están secas, tiene unas florecitas de color amarillo blanquecino, agrupadas, chiquititas, y tiene un fruto que es una valla de color negro con un hueso en el centro. Es como si fuera una oliva. Entre los usos más comunes y conocidos del laurel está el culinario. Hay que utilizar siempre las hojas secas, nunca frescas. Se pueden incorporar en la comida normalmente, por lo menos yo conozco gente que lo que hace es ponerla en las lentejas, en los garbanzos, sobre todo en las legumbres, porque tiene propiedades que nos ayudan a hacer la digestión, porque es antiespasmódico, es un analgésico suave digestivo, y entre otras propiedades también se utiliza porque puede regular la sudoración de los pies, problemas en la piel, como por ejemplo los picores. Pero también podemos utilizarlo de otra manera. Podemos hacer lo siguiente. Podemos coger unas hojitas de laurel y podemos ponerlas a hacer una infusión, como si hiciéramos una infusión de manzanillo o de cualquier otra cosa. Tres o cuatro hojitas con un poco de agua, una taza de agua, y las dejamos ahí hervir un poquito. Cuando el agua ya haya hervido, lo retiramos y lo colamos, y con ese agua podemos pulverizar en la cocina, dentro de nuestros armarios, porque ese olor tan penetrante que tiene el laurel no gusta a muchos insectos. Concretamente funciona muy bien para eliminar las cucarachas de nuestra cocina. Si nosotros sabemos por dónde van las cucarachas, cogemos este spray, lo hacemos así, pis, 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 por donde vayan a salir las cucarachas, y seguramente a la mañana siguiente las encontraremos muertas o cada vez irán saliendo menos por esa zona. Por lo tanto, es muy importante para la cocina. El laurel también se ha utilizado a lo largo de la historia para hacer jabón. ¿Os suena el jabón de Alepo? El famoso jabón de Alepo, que dicen que es el primer jabón de la historia. Bueno, pues ese jabón se hace con aceite de laurel y con aceite de oliva. Nosotros podemos preparar un macerado en frío de laurel. Por ejemplo, podemos coger unas hojas de laurel o vallas. Si tenemos vallas, pues vallas bien negras, y macerarlas en aceite de oliva. Por ejemplo, podemos rellenar un bote como este, lo cubrimos del aceite y lo dejamos bien cerrado 40 días y 40 noches. Al cabo de ese tiempo, colamos ese aceite, lo filtramos bien, que no tenga ningún trocito de ningún residuo orgánico ni nada, y con ese aceite podemos utilizarlo para hacer nuestro jabón, que sería un jabón con un aceite infusionado o macerado en laurel, que tendrá algo de las propiedades que tiene el laurel, para nuestra piel beneficioso sobre todo. Pero el laurel también ha sido un elemento dentro de la magia, la hechicería y los curanderos. En la península ibérica ha sido muy importante durante muchos años porque con el laurel se conjuraban los males de ojo. ¿Quién no ha ido a hablar? Uy, que me han echado mal de ojo. Bueno, pues esto se hacía con el laurel. Por otro lado, también se cree que como las brujas podían convertirse en cualquier animal, se creía que se convertían en moscas y que por las noches iban a los establos a molestar a las vacas para que así, a la mañana siguiente, no pudieran dar leche. Por lo tanto, lo que se hacía es coger unas hojas de laurel, se maceraban y se dejaban reposar en agua bendita y con ese agua se bendecía y se les echaba encima a las vacas para que así las brujas no se acercaran. ¿Os acordáis de las propiedades insecticidas que hemos hablado antes? Pues bueno, aquí tenéis un ejemplo. Por otro lado, también era una planta que se utilizaba como protectora. Ahora que va a venir prontito el día 3 de abril, pues hay un ritual que se hace, que consiste el día 3 de abril, que es el día de San Benito, se cogen tres hojas de laurel, se ponen a cocer y cuando ya están blanditas, se cruzan, se ponen una encima de la otra y se coge una cruz de San Benito, que quien no la conozca es una cruz que se considera de protección, se pone dentro y el objetivo de este ritual era luchar contra las envidias y las habladurías de la gente. Se coge la cruz, se tapaba y a la vez que se tapaba se decía estas frases y estas palabras que voy a decir. Así como tapo yo esta cruz, se taparán las bocas de los que hablen de mí. Y con este ritual, a la mañana siguiente, se sacaba la cruz, se quitaban las hojas de laurel y se colgaba la cruz del cuello. Y con esto se creía que ya no habría habladurías sobre la persona en cuestión. Pensar que en la península ibérica durante muchos años era muy importante que el ama de casa fuera un ama de casa correcta y perfecta. Y para ello había muchos rituales para que el ama de casa estuviera protegida en su hogar y que nadie tuviera envidias de ella. También se podía poner una rama de laurel hacia abajo con un lacito rojo colgarla en la cocina detrás de la puerta. Era muy importante porque de esa manera protegía el hogar y al ama de casa. Bueno, estas son algunas de las curiosidades que hemos hablado hoy del laurel. Espero que os hayan gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!